¡Ja, ja, ja! ¡Hola, mamá! ¡Hola, hijo! ¿Por qué estás llorando, mamá? ¿Papá te pegó? No, hijo, todo bien. ¿Qué tienes ahí? Estoy haciéndole la carta al Santo Claus. Ya casi es Navidad y quiero muchas cosas. Pero, obvio, todas para jugarlas dentro de la casa por la cuarentena. ¡Te amo, mamá! Hijo, no quería decirte esto, pero... Este año no va a haber Navidad. ¿Qué? ¿Por qué, mamá? Como tú sabes, esto del coronavirus ha afectado a muchos. Pero, mamá, Santa Claus debe de llevar los regalos. Hijo, tengo que decirte algo. A Santa Claus le dio COVID. ¿Cómo? Sí, al parecer uno de sus duendes tenía y... Y lo contagió, lo acaban de decir en las noticias. A pesar de los cuidados, pues... Pues Santa ya estaba grande. Estaba... Hijo, Santa Claus no sobrevivió al COVID. ¡No, mamá! ¡Calma, hijo, calma! Quizás el siguiente año hay otro Santa. Uno más joven. Quizás ese sí te traiga tu bicicleta de montaña. Pero, mamá, Santa era mi papá. Lo sé, hijo, lo sé, pero él nunca volvió. Haber sabido eso, nunca me hubiera revolcado con él. Entonces, ¿qué dices? Pero, Santa, no puedes hacer esto. Tienes que entregar los juguetes. No pasa nada. Los duendes son los que hacen todo el trabajo. Ahorita estoy libre. Hay tiempo. Ay, no, pero... Fue la noche más maravillosa de mi vida. Me volvió a hacer sentir mujer. Después de esa noche... Que era embarazada. Y nunca más lo volví a ver, ¿lo sabes? Entiende, no puedo vivir aquí. ¿Y por qué no nos llevas? Podríamos vivir allá en el polo donde vives. Entiéndeme, yo estoy casado. La señora Claus vive conmigo en el polo norte. No puedo llegar y decir que tuvo una aventura. ¿Y entonces solamente te vamos a ver en Navidad? Trataré, pero no te preocupes. Tendré a tu hijo, a nuestro hijo, bien surtido de juguetes. Adiós. Los amo. Nunca regresó. Pero sí cumplió, mamá. Santa siempre me traía muchos regalos. Y era lo menos que podía hacer. En paz descanse. Interrumpimos la señal para brindarle información sobre el caso de Santa. Tras su defunción el pasado 12 de noviembre, varias personas se han congregado en la embajada del polo norte para exigir la indemnización por parte del difunto Santo Claus. Todos demandado el que según ellos, Santa es su padre. A pesar de lo extraño que resulte, varias madres aseguran haber sido visitadas por el barbón de coca. La señora Claus no ha dado ninguna declaración hasta el momento. Disculpe usted. Ok. Muy bien. Acaba de llegar información importante de parte del gobierno central del polo norte. Como informe, Santo Claus solo dejaba un juguete por niño. Repito, un juguete por niño. En caso de que usted recuerde haber recibido más de un juguete, a favor de presentarse a la embajada del polo norte. Es probable que su mamá haya tenido un aquelarre con Santa Claus. En caso de que haya recibido más de un juguete, pero tiene padres separados, omita esta información. Seguiremos informando. Antonio Tinaco Guadarrama. Dije Tinaco, eso sí queda, ¿no? Mamá, tienes que ver esto. Mamá, tienes que ver esto.